El diputado Hernán Villatoros Barrios convocó a integrantes de la 16ª Legislatura Quintana Ruenses a impulsar un plan inmediato frente a la emergencia nacional que permita preservar los derechos y el pago de salarios de la clase trabajadora en activo y garantizar una remuneración básica para cuentapropistas que cesaron actividad y desempleados como consecuencia de la alerta sanitaria. Como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, expuso la importancia de implementar en los tres niveles de gobierno un programa de rescate y de suspensión de pagos, deudas, comisiones bancarias, servicios públicos y de telefonía para los sectores precarizados, que entre otros aspectos permitirá lanzar mecanismos de apoyo para pequeñas y empresas. Hernán Villatoro afirmó que es impostergable avanzar en la formación de uno o más frentes nacionales o locales y por ello convoca a Quintana Ruenses a trabajar hombro a hombro para la construcción de nuevas relaciones de producción, distribución y consumo.